Bueno, hoy vamos a ver cómo funciona un generador eléctrico Tenemos el consumidor, que es el foco Vienen los cables y se conectan a este conector Y de aquí viene a este anillos deslizantes o escobillas Que están recogiendo la energía Aquí las dos terminales de las escobillas vienen a una bobina Que está a cada lado del eje Una bobina en este lado y otra bobina en este lado Si podemos ver, tenemos aquí arriba un imán Que tiene polo sur y polo norte Esto viene con un par de imanes que están polarizados norte y sur Y si se fijan, la bobina está montada sobre un eje Sobre un núcleo laminado Tenemos una polea para, con una manivela, poder mover el generador Bien ¡Gracias! 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 Bien, de esta manera funciona el generador eléctrico.